que tal cabros como están bienvenido al grupo la pasión del pueblo lo nos vamos a juntar acá para ver si sale algo bonito esto si podemos hacer algo en conjunto todos como amigos no sé qué les parece que la cristian que tal cabros si me parece pero que tiene en mente buena cristian buena gente aquí feliz por estar aquí y apoyar al proyecto vamos colo colo ya que jorginho me lo pregunta tengo la grandiosa idea de hacer un programa para entrevistar a jugadores históricos de colo colo no sé si ahí me apaña a jorge en eso por supuesto cristian por supuesto te acompaño cuéntame a quien tienes en mente si te digo plantel campeón tetra campeón mejor dicho del año 2007 que goleador se te viene a la mente amigo te voy a dar una pista le dicen el grillo a bueno hablando plantel 2007 un goleador le dicen grillo no se me ocurre otro que gustó visca y saokú me lo confirmas te lo confirmo amigo qué mejor manera de empezar esto que se llama la pasión del pueblo junto a gustavo el grillo y caizacú qué manera de partir amigo qué manera de partir qué manera un gran jugador qué manera de la época del tetra campeonato amigos tenemos harto paño que cortar acá con nuestro queridísimo amigo gustavo visca y saokú el grillo cómo estás grillo desde uruguay qué tal cristian jorge bueno para todos un saludo grande y un placer estar con ustedes igualmente grillo no sé si quieres dedicarle algunas palabras antes de comenzar la entrevista jorge decirle que yo lo vi bastante celebré bastante su igual a pesar de que era bastante chico y que nada un orgullo estar con él en el día de hoy y nada partamos con la entrevista cristian procedo contigo me suma eso de lo que dijo jorginho somos todos de la época del tetra campeonato así que estamos todos un poco expectantes a lo que puede pasar en esta entrevista primero que nada grillo preguntarte podemos decir grillo cierto no hay problema con eso sí claro sin ningún problema primero que todo preguntarte cómo ha estado con el tema la pandemia cómo ha estado tu familia cómo ha sido enfrentar todo esto en una época bastante complicada para la humanidad en general sí la verdad que es una pandemia que nos golpeaba todo lamentablemente en el mundo acá en uruguay estamos complicado con los casos con las muertes lamentablemente para hacer un país tan chico tenemos entre 60 70 muertes por por día que para nosotros es un disparate y bueno y contagios también 4000 3000 lamentablemente no se han podido bajar y bueno y esperanzado y confiado que con la vacuna si Dios quiere con el correr de los meses el país se puede inmunizar y podamos estar nuevamente viviendo una una vida más normal de lo que nosotros lo hacíamos antes del de marzo del 2020 y y bueno obviamente cuidándonos mucho con mis hijos con mi señora tratando de salir muy poco salvo al supermercado a comprar alguna cosa básica y después nada tenemos la suerte de estar en un lugar donde tenemos espacio donde tenemos para salir a caminar para salir a correr y bueno despejar un poco también la mente que es importante y hacer el ejercicio diario diario que también ayuda no solo para lo mental sino para la salud también claro un punto que nos ha afectado todo como dice el tema de la pandemia y hablando sobre ese tema sabemos que ahora eres entrenador fútbol me gustaría saber cómo ha vivido esa época en esta época el tema pandemia cómo ha sido el entrenador y bueno a ver tuve la el inicio el año pasado en racing de la de la pandemia no que fue complicado porque no podíamos entrenar teníamos que mandar los trabajos por 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 mail por whatsapp teníamos que que reinventarnos continuamente con muchas charlas con los jugadores a través del zoom de más que nada tácticas y a veces de otro índole también y bueno después pudimos arrancar allá por el mes de junio julio nuevamente del año pasado con racing y bueno este año todavía en la espera de que salga alguna chance alguna oportunidad para para seguir dirigiendo pero pero no ha sido fácil no ha sido fácil tener que lidiar con un plantel en esta en esta época digamos de poco diálogo de poco entrenamiento sobre todo el año pasado y bueno creo que este año está un poco más normal los planteles han podido entrenar dentro de todo bastante 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 seguido sin sin mucho corte eso es importante y bueno obviamente esperando para ir preparándonos día a día para para cuando toque la oportunidad nuevamente estar lo más preparado posible lo bueno es que no ha parado el movimiento dentro de esta pandemia claro no 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 ha pasado nada nada mayores todavía eh antes de entrar en las preguntas ya más de tu carrera me gustaría saber y creo que todos estamos en la misma eh tu apodo tu apodo acá en uruguay en la época cuando yo arranqué lo hay fútbol a jugar a los cinco o seis años de 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 en el estudiante de la unión que era el club de mi barrio la primer categoría se llamaba los grillitos y bueno cuando empecé a ir a entrenar ahí al estudiante de la unión se enteraron que estaba jugando en la en los grillitos del estudiante de la unión y ahí me quedo el grillo de la unión de mi barrio y bueno ya es un nombre hasta me conocen más por mi sobrenombre a veces que por mi propio nombre es como que tengo un nombre más en 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 digamos en mi vida no claro grillo sabemos que estuviste en fernández fial y santiago morning para iniciar tocar acá en chile queríamos saber cómo viviste esa época en esos clubes y además cómo viviste esta época acá en chile cómo veías a chile en esos tiempos políticamente si yo tuve la suerte de ir el año 2000 a fernández vial un equipo de conce con una gran hinchada también con un con un proyecto en su momento que fue muy bueno porque ese año nos ayudó y nos apoyó colo colo con con un carril que había y y bueno llevaron jugadores como manuel villalobos llevaron a felipe núñez llegó rubén dundo y abdala sanata es decir había había un equipo bastante bastante importante peleamos el campeonato hasta la última fecha la verdad que fue una experiencia muy buena tuve la chance de salir goleador de la la segunda división y al siguiente año eso me permite llegar a santiago morning también siempre la mano del tato ortiz que fue el técnico que me hizo debutar acá en uruguay que me llevó también a chile y y bueno ese año también con con el chavo si bien estuvimos peleando prácticamente todo el año el el descenso nos pudimos salvar en la última fecha y también tuve la chance de pelear el título de goleo con la mano con tapia que terminamos los dos con con veinticuatro goles o veintitrés goles no me acuerdo bien cada uno y y bueno la verdad que siempre digo lo mismo para mí chile es mi mi segunda casa digamos futbolística le soy muy agradecido a al fútbol chileno porque me permitió crecer en mi carrera me dio la oportunidad con las primeras oportunidades en el extranjero y la verdad que siempre tengo un gran cariño en el respeto y obviamente agradecimiento a cada uno de los planteles y de los compañeros que tuve porque siempre ayudaron para que uno pudiera rendir adentro de la cancha ahora para continuar con tu carrera cuando llegaste a colo colo tú llegaste un plantel que venía de ser tricampeón venías desde méxico con una gran campaña detrás cómo fue ese momento llegar a ese colo colo y finalizar el campeonato con el tetracampeonato ya bueno obviamente que fue digamos mi participación como la frutilla de del pastel no porque como bien ya saben vial morning después unión española y terminé obviamente mi paso por chile por el equipo más grande por colo colo por todo lo que significa y que veníamos con esa responsabilidad a los que llegamos ese año de obtener el tetracampeonato bueno ya venía tres años seguido ganando el club con un gran plantel con jugadores muy desequilibrantes y que bueno nosotros veníamos también a tratar de dar nuestro granito de arena para sumarle un título más a la historia tan grande del club y bueno creo que tuvimos la fortuna de de poder hacerlo de ganar un tetracampeonato que hasta el día de hoy creo que es inédito en chile que nadie lo tiene así que de haber quedado en un rinconcito ahí en la historia tan grande de un club como colo colo y llevarnos obviamente el cariño y el respeto de la gente que eso es lo más importante de lo que queda y y bueno la verdad que fue un año maravilloso y que después bueno lamentablemente al siguiente torneo perdimos ese pentacampeonato que hasta el día de hoy son de las noches más tristes que me ha tocado vivir en el fútbol claro es bastante triste la verdad bastante triste pero bueno son cosas de fútbol gustavo como sabemos tú marcaste varios goles en colo colo y te queríamos preguntar para ti cuál es el gol que más te marcó o cuál fue el mejor por ejemplo nosotros como hecha recordamos el gol a la u el gol a la u de conce pero queríamos saber tu opinión cuál es el mejor para ti el gol a boca amigo el gol a boca también y no sé si hay uno más importante tuve la suerte de ese año hacer 20 goles en el club y creo que hice goles muy importantes obviamente todo el mundo se acuerda el gol a la u en en la semifinal se acuerda de los goles a boca los goles en las finales con la u de conce que fueron muy importantes obviamente pero yo siempre recuerdo el primero que fue con audas italiano en la sudamericana que nos estábamos quedando afuera de la copa y pude hacer el gol del empate faltando cinco minutos en el nacional para bueno para pasar a la siguiente fase y creo que eso fue importante porque fue el primero porque recién había llegado había jugado unos partidos había podido convertir y bueno eso obviamente me abrió el arco y me abrió la chance de poder empezar a tener más minutos de sentirme más cómodo y bueno de poder demostrar lo que uno estaba acostumbrado a hacer en el fútbol chileno claro además de ganar mucha confianza también exactamente volviendo a lo que estábamos hablando hace un ratito del de la final en la que ya del pentacampeonato casi obtenido contra everton tú jugaste ese partido como nos comentabas y obviamente fue una desazón tremenda para todos los hinchas que estábamos ilusionadísimos con ese pentacampeonato mucho más inédito todavía quería preguntarte que ya de hecho nos dijiste un poco triste la sensación pero creo que te explayo un poquito más en eso que como fue tú como recibiste tú eso de haber perdido el partido el pentacampeonato cuenta un poquito más de eso y fue duro por dos aspectos primero obviamente por el perder el segundo por prácticamente en las finales fue creo que 20 minutos 25 minutos en dos partidos entonces a uno como jugador se le hace difícil en ese tipo de partido estar afuera pero bueno en su momento el entrenador optó por otros compañeros y bueno y te queda esa sensación de que capaz que dentro de la cancha podría haber ayudado un poco más y no tuve muchos minutos me acuerdo que el segundo partido entré faltando 3-4 minutos cuando nos hacen el tercer gol y bueno te queda esa amargura la tristeza obviamente con la ilusión que teníamos de ganar ese ese pentacampeonato y que bueno que lamentablemente no lo pudimos lograr gustavo sabemos que colocó lo jugó en el 2008 copa libertadores y le tocó enfrentarse a boca y nosotros queríamos saber qué se siente haberle marcado con la boca en la bombonera todos sabemos lo que es la bombonera el ambiente no gustaría saber tu impresión sobre eso si hice 2 no la bombonera y le hice uno en el monumental a la hora que obviamente nos enfrentamos a un gran boca no ese año riquelme con palacio palermo tenían tenían un gran un gran equipo creo que hicimos dos partidos muy buenos tanto allá como acá en el monumental le ganamos 2-0 le podíamos haber hecho dos goles más mínimo fue un gran partido nuestro y en la bombonera perdimos un partido medio medio insólito no porque el equipo estaba jugando muy bien y con un jugador más y en muy poco tiempo nos hacen dos goles seguidos y bueno y ahí como que se compaginó un poco el equipo y y después no pudimos llegar a empatarlo pero bueno la satisfacción de creo de ser uno de los pocos jugadores que le haya convertido en copa libertadores por esa boca en la bombonera entonces eso también es algo que también me llena de obviamente de orgullo y como siempre digo fue gracias a mis compañeros y que bueno que lamentablemente ese año tampoco nos dio para pasar el grupo quedamos afuera por un gol que no le pudimos ganar a Atlas pero en lo personal obviamente fue una gran copa libertadores convirtiendo en seis partidos cinco goles y bueno creo que ese aspecto por lo menos en la parte de goleos pude ayudar al equipo una gran copa libertadores al respecto de de esa copa libertadores también nos comentabas el tema de haber quedado fuera por la diferencia de goles eso es como un bajón anímico en cuanto a lo a lo futbolístico y bueno obviamente todo equipo grande y más estando en colo colo la obligación es pasar de grupo no eso es indudable y al no conseguirlo siempre la desazón y obviamente la angustia de no poder hacerlo te lleva a tener un bajón en la parte anímica pero bueno después nos pudimos rehacer y pudimos nuevamente meternos en el campeonato hasta llegar a la final claro gustavo en tu paso por colo colo bueno tuviste a claudio borje como director técnico y nos gustaría saber qué enseñanza te dejó claudio para tu carrera bueno la verdad que con claudio ha sido un placer haberlo tenido uno de los mejores entrenadores que tuve a ver desde el manejo de grupo que la verdad que era un crack como manejaba todas las situaciones del grupo como manejaba cada uno de nosotros después pasando por la propuesta futbolística que también era un entrenador que que le gustaba salir a buscar partidos y a proponer así que hasta el día de hoy tenemos una gran amistad y la verdad que bueno todo lo que consiguió se lo merece porque aparte de ser un gran entrenador es muy buena persona y ahora pasando un poquito más volviendo a tu estadía anterior acá en chile cuando pasaste por santiago morning creo que me confirmes es que en efecto tú compartiste camarín con esteban paredes sí con esteban fuimos compañeros en el año 2001 en santiago morning él recién estaba arrancando también en su carrera y bueno la verdad que cuando lo vi hace el año pasado lo felicité por la gran carrera que había hecho por haber quedado en la historia de no solo del club sino también de chile por la cantidad de goles que hizo y que bueno que obviamente me llamaba la atención porque en su momento no no era un delantero goleador sino que era más un número 10 retrasado que que metía pelotas largas o pelotas de gol pero no 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 lo veía en ese momento como para para hacer la carrera que hizo en la parte de goleo así que tenía unas grandes condiciones y que tenía una surda impecable pero pero no sé no lo vilumbraba como un goleador tan importante como lo que fue así que la verdad me puso muy contento y y bueno también es un jugador que que se lo ganó a base de pulso de sacrificio nadie le regaló nada y bien merecido lo tiene oye ya para ir cerrando un poquito este estas preguntas que son como más de desarrollo a todos los jugadores que hemos entrevistado en estas ocasiones anteriormente le hemos preguntado si es que por su paso por colo colo han tenido alguna anécdota que recordar por ejemplo tú que estuviste con el bici con con varios jugadores grandes con giovanni hernández si mal no recuerdo también estuviste saber si tenía alguna anécdota por contar o que se pueda contar obviamente anécdota anécdota pa a ver si me acuerdo una vez que estábamos concentrados ahí en un hotel en ciudad empresarial y estábamos almorzando era el mediodía y se vino un temblor y y bueno obviamente estábamos en digamos como en el entrepiso no era ni el primer piso estábamos cerquita de la salida y cuando ni bien sentimos el temblor me acuerdo ver por la ventana y giovanni de amantes ya estaba corriendo giovanni corriendo por ahí por las calles viste una cosa increíble como tan rápido había llegado a ese lugar nunca había sido después le decíamos si fueras tan rápido en la cancha como muy gracioso porque nosotros veíamos por la ventana y giovanni corriendo viste algo la verdad muy pero muy gracioso que notable siempre sale algo siempre sale algo por ahí cuando le preguntamos al jugador claro algo bastante jocoso siempre sale algo para ya ir finalizando la entrevista como te comentábamos antes de comenzarla estamos estrenando un nuevo formato Diego Armando Maradona ganar a Libertadores o ser campeón del mundo ser campeón del mundo ¿qué posición te hubiera gustado jugar si no fuese delantero? de volante central Luis Suárez o Edinson Cavani Suárez defensa más complicado de enfrentar Paulo Da Silva, el paraguayo en México mejor gol con Veracruz uno que le dice a la América en el Azteca esa sería la entrevista hasta el momento Gustavo no sé si querés comentar algo mandar un saludo a los hinchas colocolinos de tu parte recordar que Colo-Colo juegan una hora más a Prox si querés mandar un saludo primero que nada agradecerles a ustedes por por la entrevista la pasé muy bien y bueno obviamente un saludo a toda la gente y a todo el hincha colocolino que va a ver esta entrevista y agradecerles por todo el cariño que día a día me expresan a través de las redes sociales y bueno ojalá Dios quiera que ahora dentro de un rato Colo-Colo vuelva al triunfo y se pueda meter ahí en los primeros puestos del campeonato y pelear el mismo como la historia manda así que les mando un abrazo grande muchas gracias Gustavo y para finalizar ya la entrevista vamos a sacar una foto que va a ser la foto de rigor para los finales de la entrevista ustedes ven ahí o quieren que aprenda la luz porque está medio fuego ¿no? si por favor un poquito más duro estaría bien 3 2 1 listo Gustavo muchas gracias bueno vamos arriba gente mucha suerte palabra al cierre Jorge algo más que decir nada agradecido de Gustavo por su tiempo por su disposición y nada Cristian un placer un placer compartir contigo esta entrevista y con Gustavo que pasen bien muchachos mucha suerte con este nuevo inicio del programa muchas gracias Gustavo muchas gracias a la gente que nos está viendo en este momento saludarlos obviamente a todos los colocolinos y agradecerles la sintonía esto es la pasión del pueblo hasta luego nos vemos colocolinos chau chau chau